Este aplauso es para sus familiares y amigos que lo están viendo en casita, ya se acabará Gracias, tomen asiento Pónganse listos, hoy les tengo un super programa, escuchen bien Quiero enfrentar a la otra Es más, yo creo que no ocupamos ni sillas, ustedes si manténganse donde están Chiquilín, por favor, Paco, Frank, quítenme esas sillas de ahí Chiquilín, 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 chiquilín Enciérrenme las sillas y échenle agua a las sillas No, no es cierto, ¿cómo le van a echar agua a las sillas? Miren, de este lado vamos a tener a una, dos, tres, a cinco esposas que quieren enfrentar a las amantes Es decir, de este lado van a estar acá Así es que nomás les digo, prepárense porque va a estar buena la cosa La primera persona afirma que quiere enfrentar a la amante Pues a la mujer que se fue con su marido Porque obviamente ella, pues, dice que no es ninguna fodonga Ni mujer gorda como le están diciendo ¿La quieren conocer? ¡Sí! Esta mujer dice que porque no sabe la cambiar O sea, ella tiene mucho y de dónde escoger Vamos a ver, un aplauso para Carmela que venga adelante A ver, Carmela A ver, Carmen A ver, un momentito Señores tranquilos Carmen ¿Se te perdió la caderita? Sí No, esa es una canción No, aquí estoy A ver, ¿cuál es el problema? Porque mi esposo me engañó y quiero conocer la otra A ver, a ti, tú dices que has escuchado comentarios de que tu marido anda diciendo muchas cosas muy feas de ti ¿Cómo qué? Que soy una mujer loca, que soy sucia, que hasta que maltrato a mis hijos y que yo le estoy engañando con otros hombres Pero eso es pura mentira Y él es el que anda con otra mujer y no más le está bajando el dinero porque ella es una mujer de la calle Cuando estábamos armando este show de amantes de un lado y las esposas del otro lado Tú dijiste, yo quiero ir porque este show a mí me queda ¿Por qué la quieres enfrentar? Yo la quiero enfrentar porque me quitó mi marido ¡Ya sabemos! Me destruyó mi familia, me destruyó todo, todo Bueno, yo no más te digo, yo no más te digo Ella aceptó venir y dice que te trae ganas a ti porque Tú le estás llamando a su trabajo, no la dejas en paz Porque me quitó mi marido Y sobre todo, sobre todo, que tú no aceptas que tu marido te dejó a ti Que tú quieres que se regrese Muy bien, yo no sé qué pasa, está acá Sonia, que venga adelante A ver A ver, vamos a empezar, vamos a empezar Ah, Sonia Tú has aceptado esta invitación porque estás cansada de que aquí nuestra invitada Carmela te esté llamando a todas horas y te dice Tú me robaste a mi marido, tú que fue y que vino, ¿qué pasa? ¿Tú te lo robaste? No, yo no me lo robé, mire, él anda conmigo porque él quiere Él la dejó porque es una vieja fodonga y dice que es muy puerca Y de todos modos es una pinche perra, eso a mí me vale madre si la haga de favor No, perra, yo no soy perra Perra es usted No, yo no soy perra Ese es tu problema, si él la dejó y tanto miedo Tranquila 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 Primero vamos Vamos a hablar como la gente Tranquila, vamos a hablar como la gente Tú estás con este hombre por amor Tú estás con este hombre por amor Ella dice que solamente por su dinero Él dejó dos niños a su lado que dice que no les da nada, ¿no? Sí, no, ya no porque ella le está quitando el dinero Pues entonces algo no le dices que yo le estoy dando No No Es lo más que estamos necesitando por el momento. ¡Eso necesita la siena! ¡Eres una cualquiera! ¡Eres una cualquiera! ¡Eres una cualquiera! Tranquilas, tranquilas A ver A ver ¿Tú te consideras mejor que ella? Pues sí, algo debe estar siendo mejor que ella Yo no vi nada Yo no vi, yo no vi, yo no vi Yo no vi, yo no vi Pues la chichita, sí No, me la ojito la chichi No, me la ojito la chichita No, me la ojito la chicha Ojito por toda mi Pues algo debe estar mejor, ¿qué? ¿No? Madre, que comí, ¿qué? Yo quiero, popundo, ya le van de Señor, y te hacen la verdad Yo regresé la casa Yo regresé la casa No sé No sé No sé No, no sé ¿Quieren más? Regresamos como muy pego regresamos A ver, un aplauso en este momento para el lado de las amantes ¿No? ¿Qué tal las esposas? A ver, ¿por qué te estás quitando los zapatos aquí? Por cualquier cosa ¿Por cualquier cosa? La que ella también aquí ya se quitó los zapatos A ver, tú entonces estás dejando claro que su ex marido está contigo por amor No por interés, tú estás con él Yo estoy con él porque él quiere estar conmigo Yo no le estoy diciendo que se quede conmigo Si él quiere dejarla a ella, ese es su problema de él Yo no estoy pidiendo nada Me parece A ver, no sé si quiere acostar conmigo, pero mientras que tiene amante yo no lo hago ¿Dónde está pagando? No, 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 no Yo no quiero ganar un enfermedad de ti Ay, no, porque tú ganas tú Porque tú ganas tú uno y con otro Sí, porque sí tengo un c***** Nada, usted ya es tuyo Vale, madre Usted ya es tuyo Usted ya es tuyo ¿Cómo así? Ya sea, ¿eh? Porque no la sé ya tanto de mi yo Si tengo decencia, ¿o qué? Si tengo un poquito de decencia ¿Qué opina de lo que ella está enseñando aquí? ¿Qué opina de lo que ella hizo? Es una amarita, ella es p**a No soy 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 p**a Ya, tranquila la cosa, tranquila A ver, por favor, ayúdeme, brínquele a Lalo, por favor, para un lado Y la otra para este lado, Paco Por favor Lado de las esposas, lado de las amantes Póngase sus chanclas Y ahorita vamos a ver qué pasa acá La próxima esposa que les vamos a traer es a alguien Que afirma, que le han dicho que su marido a lo mejor Ande por ahí metida con alguien de su trabajo Viene a crear la situación y enfrentar a la Para que me entiendan, a la co-worker de su marido O sea, a la compañera de trabajo de su marido ¡Pose mí! 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 Pues yo sé que ustedes son bilingües, pues Así de que vamos a traer en este momento A esta mujer que dice que quiere enfrentar A la supuesta amante Un aplauso para Pilar, que venga adelante ¡Pose mí! 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 ¡ a su trabajo, José Luis, y me dijeron que se salió a comer con una mujer, como es la muchacha esta, y son cositas que me, Ino, me da la... Como poco a poquito, tú le... Pues, y ella contestó el teléfono, me dice, Ino, se va de la mesa y, pues... Oye, no me ha pasado que era eso, obvio. Tengo entendido que tú le dijiste en una ocasión a tu marido, oye, ¿por qué tú vienes oliendo a perfume de mujer? Y él te dijo, lo que pasa está que andaban ahí jugando los compañeros de trabajo con una botellilla y me echaron, y eso tú no lo compras. Porque qué hombre va a venir oliendo a perfume de mujer y el hombre se lo echó. Es verdad que en una ocasión, cuando estaban también teniendo ustedes intimidad, él te llamó por el nombre de esta mujer, Roberta, en vez de Pilar. No entiendo, ¿cómo va a hacer esto? Eso está muy mal. ¿Qué te dijo cuando él te dijo Roberta, en vez de Pilar? Pues me levanté y le metí una cacheta y le dije, ¿quién era? Pues bien hecho, bien hecho. ¿Cómo que qué están haciéndola? Pues cuchi-cuchi, ¿cómo que qué están haciendo? Ok. ¿Qué pasaría si yo te traigo a esta mujer, que viene dispuesta a todo, ella acepta que tiene algo que ver con tu marido? Pues yo lo único que quiero de ella es que me digan la verdad en mi cara. Porque tu marido no te dice nada para ser que no tiene pantalones. No, él no me quiere decir nada, no tiene demasiado... ...de decirme la verdad. Ok. Bueno, vamos a hacer algo. Esta mujer está acá y dice que hoy va a abrir la boca, porque está cansada de llevar esta doble vida. ¿A qué se refiere? No sé. ¿La quieren conocer? ¡Sí! Ahí en casita, aquí está lista, ella es Roberta Jiménez, que venga adelante. ¡Tranquilos, tranquilos, tranquilos! Ok, para empezar es, momentito, ¿cómo le hiciste para cabernos sus pantalones tan entallados, oye? Se te ve muy bien. ¿Verdad, oye? Se le ve muy bien, con todo respeto. Muy bien. Roberta, te agradezco que estés por acá. ¿Tú trabajas aquí con el señor Luis Antonio? Sí. Sí trabajas con él. Muy bien. ¿Por qué quisiste tú venir el día de hoy y aclarar la situación acerca de que sí o no andas con él? Aquí está la esposa exigiendo la verdad. Pues fíjate que sí estoy con él. ¡Oh! Cuatro meses juntos. ¿Qué qué? Cuatro meses. ¿Pero él está casado? ¿Pero cómo pasó esto? ¿No sabías que tiene una esposa o qué? A mí me vale madre si tiene esposa. ¡No me vale madre si tiene esposa! ¡No me vale madre si tiene esposa! ¡Tú sabes, a mí me vale lo que tienes! ¡Deja puta! ¡Deja puta! ¡Yo no me voy a rebajar por nadie! ¡Ya por este perro! ¡Mírate! Man! ¡Putas, putas como tú! ¡Putas como tú! ¡Son amaridos casados! ¡Son amaridos casados! Ah, sí, con putas como tú, por eso, pinche vieja mugrosa sucia, es lo que tienes, a ti, pero mira, ¿con quién me viene para atrás? Con la esposa, ¿no? No con putas como tú, vieja mugrosa. México me lleva a pasear a Las Vegas, te lleva a pasear a Las Vegas, pero ¿con quién regresa a la casa? Pero ¿con quién regresa? Tú nomás tenés una vida que le da a mi, me prefiere a ti. ¡Viene miedo! ¡Viene miedo! ¡Viene miedo! ¡Viene miedo! ¡Viene miedo! A ver, ah... ¡Viene miedo! ¡Viene miedo! ¡Viene miedo! ¡Viene miedo! ¡Mírala, José Luis, pinche vieja! ¿Tú crees? No puedo creer que me está engañando con esta pinche vieja puta. ¡Vieja puta! ¿Cómo te acaba de decir? ¡Sí! ¡Uno! 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 ¡Uno mira a mi mira a mi no quiero no necesito no necesito no necesito como vieron es lo que es una vieja chico 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 quieren mas regresamos alguien tiene una opinion para las amantes o las esposas a ver mi vida adelante yo no se porque andan peleando y todos ustedes dos se miran mas putas que ellas me cae me cae deje 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 muro 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 si te vas a pelar porque lo agarras descuidadamente de atras del cabello que es esto que te importa que quieres arreglando quieres arreglando vente para vente la vente 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 está dispuesta a enfrentar. ¡Vamos a conocerla! ¡Fuerza, aplauso para Elsa, que venga adelante! ¡Tranquilos, tranquilos! A ver... Elsa... Elsa... ¡A ver, a ver! ¿Oyeron? ¿Oyeron todo? ¡Ey, momentito! ¿Oyeron todo lo que acaba de decir de todos nosotros los hombres? ¡Sí, que guarda! ¡A la p***! ¡A la p***! ¡A ver! ¡A ver, un momentito! ¡Un momentito! ¡Ey, estúpido! ¡Ey, momentito! ¡Mira, a ver, a ver! ¡Eh, señores, por favor! Yo los voy a defender, tranquilos, miren. ¡Mira Rosa Salvaje! Para empezar... ¡Va a servir! 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 Para empezar por un hombre que estuvo a tu lado y que no tuvo pantalones para tenerte como esposa y que te puso los cuernos por alguien más, no todos somos iguales como él. ¡No todos somos iguales como él! ¡Va a servir! ¡Va a servir! ¡Va a servir! ¡Va a servir! Vamos a ir necesitando la situación. ¿Tú a él lo viste con otra persona? No lo he visto, pero mis sospechas son ciertas. Son ciertas. Porque ya no cumple como hombre. Vamos a hacer algo. ¿Tú sospechas entonces de alguien en particular? Sí. ¿De quién? Una amiga de él. Una amiga de él. Esta amiga se llama Viviana. Esta amiga se llama Viviana. ¿Tú le quieres preguntar de una vez por todas? Quiero hablar seriamente con ella. ¿Hablar seriamente con ella? ¡Muy bien! Porque no valen la pena que yo peleé por él, solo quiero hablar con él. Ok, parece bien. No valen la pena esos, no valen nada, nada. ¡Estúpidos! ¡Fuera, f***! ¡Fuera! ¿La quieren conocer? ¡Sí! Vamos trayendo a esta chica, Viviana, que venga adelante. ¡Viviana, que venga adelante! ¡Viviana, bienvenida! Gracias. ¿Tú andas con el marido de esta mujer, sí o no, de frente? Bueno, su marido me viene a visitar de vez en cuando. ¿Te viene a visitar de vez en cuando? Sí. ¿Dónde se conocieron? Me los presentó un amigo de él. ¿Un amigo de él? Sí. ¿Y desde entonces qué tipo de relación ha existido? Bueno, él viene, se queda un tiempo conmigo, digo, mientras él venga y me pague, yo sigo con él. A ver, que venga y me pague. ¿Por qué no le preguntas tú qué tipo de servicio le da cuando le paga? A ver, ahí está. Pues no le das. Pregúntale. Le das de dar la p***. Por eso te paga. Tu marido no le das lo que él quiere en su casa, va y lo busca en otro lado. Es lógico. Porque es un perro. Por eso va atrás de ti. Porque es que son los hombres, son unos perros. No van en la cena. ¿Qué? ¿Cómo se trajan? No van a buscar. Mira, por ejemplo, ya está aquí, ya me ha mío. No va a buscar. A ver, ¿estás diciendo que tú tienes sexo con el marido de ella por dinero? Pero desde luego que sí, mi trabajo. ¿Es tu trabajo? Sí. ¿Qué trabajo tienes? Call girl. ¿Qué? Call girl. Eres una call girl. Una chica que va por servicio y hace lo que sea. Eso se llama prostitución. Prostitución. No vale la pena. No vale la pena de sufrir con el marido. Porque es una prostituta, no vale la pena. Tu marido no te cuesta sin ti, imagínate. Así tiene que ir a pagar para conseguir algo. Porque lo que tienes en tu casa no más le das. No le das. ¿No por qué? Porque no te cuesta con una y no te cuesta con varias. No vale la pena. No vale la pena. Lo siento. Lo siento. Lo siento. No le puedo dar a tu marido nada. No vale la pena. Son unos perros como todos. Son unos perros como todos los carguitos que sigan. Mientras que te engañen. Me pague más. Me pague más. Hasta los regalos que dan por con esto. Que no vale más. No quiero. No quiero. No me pague. No quiero. ¿Quieren más? Es una cuartida. Regresamos con Ron Saloaje y con todas y demás. Volvemos. Regresamos. Regresamos. Yo no escuché cómo estamos. Recuerden, el show cada día se está viendo a más países. Gracias a todos ustedes. Y en especial nosotros tenemos grandes amigos en la isla del Encanto. Puerto Rico, un aplauso para ellos, por favor. Que nos van por allá. Y aquí, aquí en el estudio nos saluda un grupo de New Family desde Puerto Rico. Saludos por ustedes, muchachos. Gracias, ahí están. Venía a Puerto Rico. Gracias. ¡Muchales! 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 Gracias. Bien, ahora vamos contigo. Entonces tú dices que te acuestas por dinero. ¿Tienes varios clientes? No, no, no. Me manejo con una agenda pequeña. ¿Te proteges cuando tienes sexo con ellos? Claro que sí, por favor. Desde luego. ¿Todos son casados o solteros? Bueno, algunos solteros. Solteros. ¿Y no te importa acostarte con tantos? Si te pagan. No son tantos. ¿Cuántos son? Cinco, seis. ¿Cuántos? Cinco, seis. Son bastantes. Si todos quieren sexo contigo a la semana. Hay tanta gente que se va a los bares y se acuesta con cinco, seis. Ok, entonces tú qué vas a hacer con tu marido ahora que vayas a la casa. Se lo regalo. No vale la pena. No vale la pena. Es un perro como todo. Un poquito igual como su cuerpo casi no tiene. No sé por qué lo compras y no tienes. No tienes como la mía. Yo no lo estoy diciendo. ¡Saca! ¡Saca! ¡Saca y seca! No sé por qué te están dando dinero. Por lástima. Por lástima. Tal vez tienes hambre. Tienes que comer. Una pregunta. Buantito, una pregunta más antes de conocer a la próxima esposa y amante. Tú, ¿ya estás contenta de que ella entendió a lo mejor que ya no se tiene que meter con tu actual pareja, Roberto? Porque dice que Tomosel va a regresar a su lecho. No me importa, José Luis, con que él venga a mí, yo soy feliz. Pero quizás no más iba con ella un ratito, José Luis, pero ¿con quién regresa a la casa? Conmigo, no con ella. De todos modos se mete conmigo. Pero mira, las sombras se agarra de mí. Las sombras. ¡Sombras! 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 ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Momento, momento. Vamos a traer a la próxima esposa que está indignada por acá. Dice que su marido la engañaba Que se iba supuestamente a México Y puro cuento Un aplauso está por acá Úrsula, que venga adelante Úrsula, tú estabas felizmente casada con este hombre Pero él te estaba engañando ¿Qué pasó si había tanto amor? Escuchemos, por favor ¿Qué pasó si había tanto amor? Pues de la noche a la mañana Se fue acabando poco a poco Solo que viajes a México Que acá hay, que allá hay Pues de repente Que estaba enferma su mamá Que estaba enferma su mamá Hasta hace poco me di cuenta Que no es cierto Su hermana me dijo O sea, que no es cierto ¿Su propia hermana de él? Ajá ¿Lo echó de cabeza? Ya Me di cuenta que no está Que está bien su mamá Porque es una señora de rancho Una señora muy saludable Entonces él no va Y mandaba cada Una vez al mes Dinero para México Hace poco Ya no manda dinero Ya no va de viaje Ahora se da perdida Así De vez en cuando A ver Úrsula A ver Úrsula Tengo entendido Que supuestamente Dicen por ahí Las malas lenguas Que él se la trajo De México Que le pagó el coyote Y todo lo demás Ya Ella está acá Por eso he venido He venido Ella está acá Aceptó venir Y viene a aclarar Si sí o no Anda con tu marido Solamente es una conocida Que le hizo el favor De pasarla para acá Ahora Mira Con esas escapaditas Que se está dando tu marido ¿Dónde crees que se va? Pues para donde ella Con ella Pienso que para donde ella La verdad Yo solo quiero Aclarar Ponte aquí Mira Ponte aquí Aquí Berengues Para que tú la veas De frente A los ojos Y le hagas todas las preguntas Que tienes ¿Lista? ¿La quieren conocer? Sí Un aplauso para Paloma Que venga para acá A ver Un momentito Un momentito Paloma Bienvenida a show Gracias por estar acá Un momentito Te pregunto a ti ¿Tú te la imaginabas De esta forma? ¿No? ¿Más alta? ¿Más chiquita? ¿Más llenita? No pues Por lo menos Un poquito más ¿Verdad? ¿Qué piensas de ella? Pues que es una puta Que es una perra Espérate 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 No, no, no Ven para acá Ponte acá Tenemos muchas preguntas Para ti mi vida Antes que nada Gracias por aceptar la invitación Tenemos un problema Aquí con su esposo Que se ha estado perdiendo Últimamente Y dicen ahí Que él te pagó a ti El coyote Para traerte aquí A los Estados Unidos Quiero una vez por todas A aclarar la situación Pregúntale Aquí está A ver Mirala a los ojos Pregúntale Mi marido Se acuesta contigo ¿Cierto? Sí Sí Es una puta Es una nada Es una nada Yo no soy amante Yo no soy amante Yo soy la esposa Él me quiere a mí Yo soy la esposa Soy la que Él me quiere a mí Ferra Ferra nada Eres tú una puta Yo soy la esposa De la casa Antes ¿sabe qué? Usted lo que necesita hacer Es decir Si hace ver Para que nosotros Llegamos muy bien Los calzones Los calzones Los calzones Solo yo Los calzones Le caen a usted Yo quiebo como 10 ahí Sí, pero mira Mira qué Mira Soy más mujer que tú Soy más mujer que tú Soy más mujer que tú ¿Me entiendes? Cuidadito Soy más mujer que tú Cuidadito que yo no soy pelón Eres una pendeja Yo soy inteligente Con las obras mías Con las obras mías Llega a mi casa Y se va contigo Eres una puta Eres mi tierra Nada Eh, por favor Ok, hágame el favor ¿Cuáles son los planes Con el marido de ella? Divorciarse Me imagino Sí Se tiene que divorciar Pues claro Para que se quede conmigo Porque me quieres a mí Oíste ya ¿Qué la quiere a ella? ¿Querías saber la verdad? Ahí está ¿Qué le tienes que decir? Tengo 30 segundos Se conforma con las obras mías ¿Por qué? Porque él está en mi casa Ay, por favor Él está en mi casa Él está en mi casa Porque necesita Él solo va a dejarse el agua contigo ¿Sí? Solo a dejar el agua contigo Tú te conformas con las obras Yo, la dueña de la casa Perdón, perdón La casa de los pasos Salones soy yo ¿Quién más? Regresamos, comemos Vemos, regresamos Regresamos, volvemos Toma el asiento Toma el asiento, por favor Vamos aquí Otro güey Con The Family de Puerto Rico A ver Ah, gracias Un CD de ellos Mira que hola está Ana Gracias Con todo gusto Adelante No, no A las muchachas Que las quiero tocar Esos son de verdad Las quiero tocar Yo, no Estoy tocando más yo Son de verdad Pero este show no se hace No, dice que no Tranquila, tranquila En este momento Les voy a presentar A otra esposa más Que afirma que Tiene una relación De nueve meses Con su novio Pero en una ocasión Fueron a una Por recepción De su compañía Alguien ahí Le pidió teléfono ¿Quién sabe qué pasó? Vamos a traerla por acá Un aplauso para María Que pasa adelante María María, bienvenida A ver Tú parece que finalmente Habías encontrado el amor En tu vida Una relación de nueve meses Ya casi estaba oliendo Matrimonio Pero ¿qué pasó? Pues tengo una amiga Que así como estas estúpidas Que se paran acá A ver, a ver, a ver ¿Qué pasó? A ver, escuchemos ¿Qué pasó? Tuve una reunión Tuvimos una fiesta Entonces yo la miré Que estaba coqueteando Con él y todo Bueno, no le hice caso Pero resulta que Chequeé su celular Y miré el teléfono De mi amiga Entonces yo quiero saber ¿Qué está pasando? ¿Tú piensas entonces Que ellas Ellos están llamando? Ajá Ellas O sea, están hablando Ella le está hablando ¿Cuál es tu sospecha más fuerte? ¿Qué piensas tú Que esté pasando aquí? No sé Yo no sé Se están acostando No sé qué está pasando Yo quiero mirar Yo quiero hablar con ella Y preguntarle ¿Y si fuera así como tú piensas ¿Qué sucedería hoy aquí en el show? Pues no sé Quiero mirar Quiero hablar con ella Quiero saber qué está pasando Vamos a conocer a tu amiga Un aplauso para Vicky Adelante que venga Adelante que venga Deja la que hable Deja la que hable A ver Deja la que hable Yo quiero saber Un momentito Deja la que hable A ver Vamos a escuchar Vamos a escuchar A ver Antes que nada Bienvenida Gracias por estar acá Perdón Gracias por estar acá Un momentito Un momentito A ver Un momentito Deja la que hable ¿Eran amigas sí o no? ¿Eran amigas sí o no? ¿Qué pasó aquí? Sí, éramos amigas ¿O son? O ya no Yo quiero ser Yo todavía quiero ser tu amiga Sí, como no Ajá Pero tu marido Me persigue a toda hora Cuando tú no estás mirando A toda hora anda Conquistándome por atrás Por adelante Yo no Yo no Yo no lo tengo que buscar Yo lo trato Pero tú hablas con él Tú le hablas por teléfono Yo he mirado tus llamadas Yo he mirado Yo he chiquiado el celular Tu marido me ofrece dinero Bueno, bueno Si quieres como amiga Te lo devuelvo ¿Sabes qué? No, yo no necesito Porque si No ¿Sabes qué? No, ¿sabes qué? Porque eres una Tú eres Y estás igual Yo no soy una puta Porque yo Cualquier mujer Que te apuesta con un hombre Es una puta ¿Ok? Y tú eres lo que eres No, no, no No, no Ahora me andas persiguiendo a mí ¿Ok? Yo A ver ¿Por qué no le preguntes aquí Si se está acostando con tu marido? ¿Me estás acostando con él? Él se está acostando conmigo Yo no con él ¿Ok? ¿Sí? No, no, no ¿Qué? ¿Qué? A ver Fíjate ¿Qué? 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 Yo no quiero a tu marido, él se cuenta conmigo. Ay, no, bueno, ¿y cuál te he escuchado que no quieres y te acuestas con él? Porque me hace feliz en la cama. Es una puta, ¿no? No soy mucha mujer para quedarte con tu amiga y quedarte con él. Quédate con ese pellejo y yo no le quiero estar contigo. No quiero a tu amistad, quédate con él. Así como estás de estúpida es igual. Bueno, yo no soy ninguna estúpida aquí. Mírate. ¿Sabes qué es tu c***? ¿Ok? Tú, cállate, tú, cállate. Tú, cállate. Tú, cállate. Tú, cállate. Tú, cállate. Tú, cállate. Tranquilo. Gracias a todos vos, estás horrible. Horrible. Un salón, un salón, un salón. Un salón, un salón. ¡Turo! 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 ¿Quieren más? Regresamos como volt. ¡Vamos! Regresamos. Mujeres, acá hay hombres ¿Quién tiene pantalones para... un comentario Uno, dos, tres, de este lado nadie Ok, hay una esposa Una mujer aquí, ¿le tienen miedo? ¿Le tienen miedo? A ver, a ver En español, en español En español, adelante En español, en español ¡Pinche de puta! ¡Pinche de puta! ¡Pinche de puta! ¿Qué tal, hombre? ¿Qué? ¿Qué? ¡Me vaya a la madre que te da a ti! ¡Me vaya a la madre que te da a ti! ¿Qué tal? ¿Están de la madre que te da a ti? Tranquilas, tranquilas, tranquilas Ahora voy contigo Tú te sientes entonces ahora sí a gusto De esta relación Tú vas a seguir y ya No te importa lo que diga ella Hay niños de por medio ¿No hay problema que estás destruyendo un hogar? No Él quiso estar contigo, ¿no? Sí Ok ¿Y no lo vas a dejar? Hasta que él me deje Puedo encontrar ¿Y tú estás diciendo que va a regresar contigo? Que se quede con él, José Luis A mí me vale Muchos más allá afuera Que se quede con esa puta Ok Nos quedan ya 30 segundos ¿Le quiere decir algo a ella? Por último Que siga de puta para ver que le cae al rato Tú eres la última que trolas esposa, ¿verdad? Tú tienes de noviazgo 8 o 9 meses ¿Qué va a pasar después de todo esto? Nada, que se quede esta estúpida con él ¿Qué pasó? Que se quede esta estúpida con él Yo ya no quiero nada con él Sería una tontera que lo sigas perdonando y regreses a su lado Porque, no, yo soy demasiado mujer para estar con un hombre que se va a acostar con esta estúpida Me parece, me parece bien Paloma, vamos contigo Tú, obviamente, pues lo quieres Sí ¿No te importa que estás destruyendo un hogar? No estoy destruyendo nada porque el vino va donde mí Tranquilos Tranquilos Ok, tranquilitos, tranquilitos A ver Eso está un poco, aquí está un poco, este, digamos, incompleto, ¿no? Tres contra cinco Nos quedan dos minutos Ya por último Tú le tienes que decir algo a ella, aquí, vente tú para acá Ahí no, no, ahí, déjala ahí Ya, ahí ¿Le quiere decir algo? ¿Le quiere decir algo a ella? No tengo nada que decirle No vale madre para mí, no vale madre No sabes, ven, porque hay muchos hombres que me pueden querer Y hay muchos hombres que también me pueden pagar Que se lo regalo Hay muchos hombres que ni me van a pagar Y no me quieren a mí Hay muchos hombres a ver, tu dices que encuentras hombre por fuera, tu tienes varios encantos, y es mas hasta canta bailar, musical tu o es tuyo, a ver si encuentras marido, musical ok, ya, ya, tranquilos, a ver, tranquilos que opinas tu de lo que acaba de hacer ella, lo puedo hacer mejor, lo puedo hacer mejor, ok, te arrepiento de haber destruido un hogar si o no, me vale madre a mi que haya destruido un hogar ella dice que lo puedo hacer mejor que ella, música vamos a ver bien, de esta forma estamos llegando al final del programa han venido las esposas, de mi lado derecho, que han querido enfrentar a las amantes de sus maridos lo importante de todo es, allá afuera, que hemos aprendido, que si las amas de casa que están observando el programa en cualquier parte del mundo están pasando por esto que es la infidelidad, ellas sabrán, si siguen permitiendo a sus esposos, pasar por esto, no pues ellos, ellos, obviamente si ya la engañaron una vez, lo van a seguir haciendo otra vez así de que aquí están las amantes dando la cara y aquí están las esposas ¿Quieren más? mañana a la misma hora me voy a casar, que Dios me lo bendiga, nos vemos